Samsung lanzó en Bucaramanga sus nuevos teléfonos celulares, se trata de los dos modelos que revolucionan el mercado de los móviles en cuanto a tecnología y diseño, el Samsung Galaxy S6 y el Galaxy S6 Edge. Las características del S6 y del S6 Edge hacen que estas pantallas sean 50% más resistentes a la de cualquier otro dispositivo que haya en el mercado en Colombia. Cámara frontal inigualable, 5 megapíxeles en cámara frontal y 16 megapíxeles en la parte posterior. Colores absolutamente diferentes, tenemos verde esmeralda, un color totalmente diferente en el mercado, absolutamente espectacular y en el S6 traemos el azul topacio. Otra de las novedades de estos dos teléfonos es su batería, la cual se caracteriza por su larga duración. En tan solo 10 minutos de carga de nuestro S6 o nuestro S6 Edge, nuestros usuarios pueden utilizar su teléfono por 4 horas. Hoy en día es último en el mercado cargadores inalámbricos en los cuales nosotros colocamos nuestro dispositivo, nuestro S6, lo colocamos sobre el cargador inalámbrico y él empieza un proceso de carga. Además fue lanzada su versión Avengers para los aficionados de Iron Man gracias a la colaboración con Marvel. En el nuevo diseño se caracteriza por ser curvo de color rojo deportivo y bordes dorados que emulan la armadura de Tony Stark y un protector que sigue el diseño del Vengador. Los precios de venta al público del S6 están en 1.999.000 pesos y en el S6 Edge está en 2.399.000 pesos.